La conmemoración del Bicentenario, el señor Marcel Velázquez, que nos hablará de un punto de vista de la ciencia histórica sobre Isabel Flores de Oliva, conocida como Rosa de Lima. Antes de llegar a eso, tenemos que pasar por las rugosidades de la vida penal. Y contamos para eso con un abogado penalista, que no tenía el gusto de conocer hasta ahora, pero es una satisfacción verlo, el doctor Omar Hernández. Muy buenas tardes, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes, don Fernando. Un gusto y un placer poder conocerte y estar presente aquí para conversar de algunos temas controversiales de nuestra realidad política y jurídica. Lamentablemente usted ha hecho una conexión entre la realidad jurídica y la política, que están demasiado vinculadas porque hay una serie de casos que tienen que ver con lo político. Desvaríos de algunas personalidades que creen actuar políticamente y en realidad actúan como delincuentes. Uno de los casos que ha sorprendido de pronto tiene que ver con un jefe terrorista fundador del MRTA, Víctor Polay, hay que decir que había sido aprista en su juventud por su familia y que evoluciona hacia una forma de acción armada desde los años 80, poco después que tendría un luminoso, con otras modalidades como el secuestro, por ejemplo, que ellos practican con gran cinismo y con gran criminalidad hasta el punto de mandar grandes cantidades de dinero para rescatar a gente y en algunos casos gente que había muerto. Mantienen negociaciones para rentabilizar su inversión secuestradora y sabiendo que iban a recibir dinero y no poder liberar. En fin, todo eso es conocido, ha sido juzgado, ha sido condenado a quedar perpetuo. El señor Víctor Polay, fundador del MRTA, pero ahora hemos sabido que hace ya un año y medio, no sé por qué recién sale a luz ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido un reclamo presentado por el señor Polay respecto a que no se habrían respetado durante su cautiverio en la base naval del Callao sus derechos a la educación y derechos a la práctica religiosa. Explíquenos, por favor, cuáles son estos derechos. Así es. Brevemente, dos precisiones que deberíamos hacer relativa al señor Polay Campos. En efecto, él tiene una postura, una tradición familiar aprista que se ve radicalizada y finalmente desencadena en el MRTA con todas las barbaridades que ya a nivel de cosa juzgada el sistema de justicia peruano ha sabido repeler. El señor Polay Campos está invocando la vulneración a dos derechos, a la libertad religiosa y a la libertad educativa, a la facultad de poder educarse dentro de la situación de reclusión que tiene a propósito de purgar estas condenas. Condenas claramente severas, ascendentes a 35 años. 35 años que se llama acá en cadena perpetua, ¿no? Sucede lo siguiente. Nosotros por una finalidad... Digo eso porque ya se cumplen pronto 35 años. Así es. De 1992 y mi memoria no es mala. Así es. Sucede lo siguiente. En el Perú, como la pena persigue una finalidad de resocialización, la cadena perpetua se entiende por una interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional que debe ser revisada. Esto es, condenar a una persona de manera permanente o perpetua por toda su vida significaría un contrasentido contra los fines humanos de la pena de la resocialización. Tiene que tener al menos la esperanza de poder resocializarse. Y es por eso que el Tribunal Constitucional ordena que después de los 35 años se pueda revisar si está resocializado o no para que todavía tenga esa luz de esperanza de recobrar su libertad. Si no lo está... ¿Se prolonga por plazos indefinidos o cada cierto tiempo hay una nueva prueba? Cada cierto tiempo él podría plantear una revisión de la continuidad de su pena. Pero yéndonos al punto en concreto. Esta no es una acción nueva. Para empezar, como bien mencionabas, ya ha sido planteado hace un año. ¿Correcto? Pero antes de ello, incluso el señor Polay Campos acudió al Tribunal Constitucional peruano precisamente invocando la vulneración de estos dos derechos. El Tribunal Constitucional no le ha dado la razón. Declaró infundada la demanda que en su oportunidad presentó. No solo eso, sino que esta demanda, este reclamo que está haciendo en esta ocasión no es a la Corte, es a la Comisión Interamericana. Sí, recién está en la Comisión. Así es. Es un proceso largo entonces. Y quizá por eso tenga sentido que después de un año nuevamente suenen los tambores de la noticia. ¿Por qué? Porque la Comisión tiene dos momentos de pronunciamiento. El primer momento, con ocasión de la emisión del informe, en donde se pronuncia respecto a la admisibilidad de la demanda. O sea, se constata el cumplimiento de requisitos formales de admisibilidad. Y después, el informe final, en donde se van a pronunciar ya sobre el fondo. Entonces, tiene sentido que hace un año hayan admitido y que ahora estemos próximos a la emisión o que conozcamos el informe final de la Comisión Interamericana. Y ahí se evaluará si se hace la recomendación. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Supuesto que la Corte concluyó que efectivamente no se han respetado sus derechos a la educación y a la práctica religiosa. Que la Comisión. Si la Comisión concluye que en efecto existe una vulneración, habrían recomendaciones al Estado peruano para superarlas. Mande un diácono una vez a la semana, o un monje budista, o un rabino judío, o un imán musulmán, lo que sea su religión. Las medidas que considere pertinentes para poder superar el escenario en el que se vulneran estos derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, si estas no se cumplieran y la vulneración continuaría, se podría emitir un informe o elevar a la Corte Interamericana para que ya se conozca a nivel de corte. ¿Qué pasa? La Comisión no puede ordenar al Estado peruano porque... No es vinculante. Exacto. La Corte sí. Por supuesto. Bueno, en ese caso el Estado peruano podría allanarse y resolver estas quejas que al fin y al cabo parecen menores. Acceso a la educación, ahora hay sistemas digitales, puede seguir cursos de muchas cosas por vía digital, si no se usa el Internet para otra comunicación, naturalmente, y lo mismo con su práctica religiosa, cualquiera que sea ella. Exacto. Para poder así garantizar el disfrute de los derechos de los que aún es titular. De acuerdo. Hablemos entonces sobre otros casos que tienen que ver con políticos vigentes actualmente y no con viejos movimientos terroristas que estaban inspirados por la Revolución Cubana, que no creo que inspira a nadie ahora. Ahora sabemos lo que es Cuba con una claridad contundente. En esos momentos, cuando ellos actuaban hace 37 años, todavía Fidel Castro vivía, ya no podía creer que era un gran revolucionario. Ahora sabemos que es una dictadura incompetente que ha impuesto una capa de promo sobre su sociedad. Además, me parece que ya es un debate ampliamente desfasado y superado. Ojalá, ojalá que así sea para todos. Entonces, hablemos sobre los temas que tienen que ver a congresistas. Y uno de los que está en la mira de investigaciones fiscales es Guillermo Bermejo, puesto que algunos de sus asesores estarían siendo objetos de investigaciones y es posible que uno de ellos haya pasado a ser colaborador eficaz y que hayan dado cuenta de corrupción, sobre todo para la atribución de obras en el Distrito Peorano de la Unión. ¿Qué sabemos sobre ese caso, señor? Así es. A ver, de lo que nosotros hemos podido revisar en distintos medios es que estamos ante la conjunción de dos posibles organizaciones criminales. Una primera, liderada por el expresidente Castillo, la organización Desde el Poder, y una segunda, la organización denominada Reconstrucción para el Cambio. Supuestamente estamos entre la interacción de estas dos organizaciones. En la primera, habría estado el Ejecutivo, en donde además el Ministerio Público coloca que sería el señor Bermejo y funcionarios allegados a él como sus asesores. Estuve viendo también en prensa que su abogado defensor niega que estas personas hayan sido asesores, concretamente me refiero al señor Yul Valdivia. ¿Quién es su abogado defensor? No recuerdo en este momento su nombre, pero Mavi La Huerta lo estuve entrevistando y él negaba el cargo de asesores del señor Guillermo Bermejo. Lo que también se ha filtrado en prensa es que son personas allegadas a él, que han tenido visitas en el despacho congresal del señor Bermejo y que incluso habrían participado de eventos muy personales, como su matrimonio, por ejemplo. Entonces, más allá del cargo que hayan desempeñado o no, en donde se podría hacer una precisión con ocasión del avance de las investigaciones, estamos viendo personas ligadas, vinculadas, de cierta confianza, al menos inicialmente, ¿verdad? Si hay colaboradores eficaces, que parece que los hay, es que han actuado de una manera delincuencial estos colaboradores eficaces. Así es. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y lo que conversábamos hace un momento, es que con ocasión de las recientes investigaciones, ha puesto de moda a los colaboradores eficaces. Me parece que ya no tenemos casos en donde no los haya, ¿verdad? Entonces, en este caso se está señalando, se está afirmando, que estaríamos ante dos delatores, ante dos colaboradores eficaces. Y ahora, este no es un pedido de ninguna defensa, ni un capricho defensivo. Es un mandato legal, que las versiones de los colaboradores eficaces tienen que ser corroboradas por el imperativo del principio de legalidad procesal. El Código Procesal, y esta norma no ha sido modificada en modo alguno desde el 2004, impone la obligación que para privar de libertades o privar de derechos fundamentales o condenar a delatados, debemos corroborar las versiones de los colaboradores eficaces. ¿Eso qué quiere decir, don Fernando? Que si nos encontramos ante dos colaboradores eficaces, no podemos suponer que ya inmediatamente se cuenten corroboradas, porque eso sería una convergencia. Dos versiones, sospechosas o no fiables, se estarían encontrando, pero no corroborando. Lo que conviene o lo que tiene que hacer el Ministerio Público con ocasión de enterarse de noticias tan graves como las que delatan estos colaboradores, es concentrar sus esfuerzos en poder corroborar estas noticias. Y en efecto, yendo a la primera cuestión, un colaborador eficaz en principio tiene que reconocer su participación en un evento delictivo. Si un colaborador eficaz no lo reconoce, entonces no puede serlo. Tiene que reconocer participación en eventos ilícitos, delictivos, de connotación penal. Y después de ello, sindicar a otros, estará en la Fiscalía, demostrar o no su interés para poder aceptarle la solicitud de colaboración y así iniciar el proceso especial de colaboración eficaz. ¿En qué situación está actualmente el congresista Bermejo? Porque él dice que es una persecución política. Pero la justicia, ¿qué es lo que ha podido establecer respecto de él hasta ahora? De los documentos que figuran en medios, no hay una sindicación expresa contra el señor Bermejo de manera continua a lo largo de diversos documentos, tanto judiciales como fiscales. Se le menciona, evidentemente, dentro de la narración fáctica, la importancia del caso es que estos asesores no eran asesores de cualquier persona, de un congresista, de un congresista oficialista, que tenía cercanía llegada al Ejecutivo, a Pedro Castillo, y que valiéndose de esta posición habría estado realizando cobros por terceros para aprobar presupuestos en cuatro obras, finalmente, en la Municipalidad de la Unión, en Piura. Sin embargo, a propósito del cargo de congresista que tiene actualmente, él tiene el derecho al antejuicio. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público tendría que acusarlo constitucionalmente y sería el Congreso el que tendría que llevar a cabo el antejuicio para así autorizar, se realice una investigación en su contra. Por el momento, el señor no tiene calidad de imputado. ¿Qué sabemos, a propósito de estas investigaciones, sobre la implicación de Castillo en estos casos de corrupción, puesto que hay un decreto supremo? Es decir, hay un documento legal firmado por el Presidente de la República para facilitar las inversiones en la Unión. Eso es cierto. Las imputaciones son varias dentro de esta última investigación. Varían entre organización criminal, lavado de activos, colusión agravada y tráfico de influencias. Como no hay un apartado dirigido concretamente al señor Guillermo Bermejo, no podemos decir a cabalidad cuál es la imputación que tiene la Fiscalía contra el señor. Sin embargo, de la narración de los hechos, me parece, al menos es una primera impresión, que sería investigado, si se supera el antejuicio, sería investigado por el delito de tráfico de influencias, en donde él habría estado cobrando, siempre en el supuesto, para poder influir sobre el Presidente Pedro Castillo, para que así posibilite o autorice el presupuesto en la Municipalidad de la Unión de Piura. Esa habría sido su participación, ser el receptor de esa influencia que habría sido protagonizada o realizada por el señor Guillermo Bermejo. ¿No hay de momento una investigación abierta sobre Bermejo? No hay de momento una investigación contra él, de momento hay investigación contra personas debajo de él. ¿Quién niega que hayan sido sus colaboradores? Sus asesores. ¿En alguno de los casos? Me parece ahí que, por ejemplo, respecto a uno, se asegura, y veo de manera enfática, respecto al señor Yul Valdivia, que no ha tenido siquiera una relación con el Congreso, una relación laboral ni por asomo. Sin embargo, queda claro de otros documentos, cruces de llamadas, registros de visitas, que sí lo visitaba. Pero era una persona, aparentemente, fue al Congreso. ¿Y cómo así que se ve metido en estas negociaciones con el alcalde de la Unión? Es que ahí viene otro problema, porque lo que se está sugiriendo es que tenemos dos colaboradores. En principio, el señor Yul Valdivia, y en segundo lugar, el alcalde de la Unión, el señor Fernando Ipanaqué. Entonces, tenemos a estos dos señores, aparentemente, que serían los colaboradores eficaces, que estarían sindicando esta línea o canal de corrupción que apuntaría, ¿verdad?, como destinatario final, al señor Guillermo Bermejo. ¿Y qué papel habría jugado en todo esto este señor López López, que después de haber dado vueltas y haberlo Castillo querido nombrar aquí, ahí hay, no se podía, no cumplía con los requisitos, etcétera, terminó siendo presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que se creó en el Norte, para aliviar los daños producidos por fenómenos climáticos. Y nombran a una persona que tiene todo el aire de haberse interesado más en ganar dinero él que en ayudar a nuestros patrones afectados. Así es. Sucede lo siguiente. La estructura, la línea de investigación del Ministerio Público apunta a que dentro del programa de la reconstrucción con cambios estaría la Municipalidad de la Unión, ¿verdad?, en Piura. Se habría, según el Ministerio Público, aprovechado el Ejecutivo para que a través de este programa se autoricen los pliegos presupuestarios a esta Municipalidad previo pago. Concretamente, la Fiscalía señala en su requerimiento que estaríamos hablando de un 2%. 0.5 para los asesores, 1.5 para el señor Guillermo Bermejo. Pero definitivamente la autorización que se daba a través de decretos supremos suscritos por el expresidente Castillo pasaban a ser ejecutados por el programa. De acuerdo. Seguiremos con detenimiento este caso porque en el fondo va revelando la naturaleza del funcionamiento de Pedro Castillo y de su gobierno. Hay otro tema que ha dado que hablar en estas últimas horas y días que es el caso Rutas de Lima, es decir, el proyecto de concesión de las carreteras con peaje en torno a Lima. Sabemos que hay una concesión que compró parte de las acciones de Odebrecht siendo la titular principal de ese consorcio, que es el fondo canadiense Brookfield, en asociación minoritaria con Odebrecht y con otro grupo Sigma. ¿Qué sabemos sobre este consorcio y la relación entre sus tres actores? ¿Qué cosa es Sigma, por ejemplo? Sucede lo siguiente. En el año 2016 explota el caso Odebrecht, que es un terremoto de corrupción en todo el continente, a nivel mundial en realidad. Lo que sigue es que en el año 2017 se venden las acciones a Brookfield y lo que se está sugiriendo y es más lo que motiva el sentido de la denuncia de la Procuraduría o del Procurador de la Municipalidad es que esta sería una empresa fachada para que Odebrecht siga operando pese a encontrarse vinculada e incomprometida con diversas investigaciones de corrupción a propósito de los sendos procesos especiales de colaboración a los que se enfrentan. ¿Es verosímil creer que un fondo de inversiones canadiense como Brookfield pueda prestarse, pisa que cotice en bolsa, en bolsa de tracciones, etcétera, y que es un monstruo presente en muchos países del mundo, que se preste a ser fachada de una empresa reconocidamente corrupta? Es cuestionable, sin embargo es una empresa canadiense con fondos también brasileños. Lo que llama la atención y lo que motiva la denuncia del Procurador de la Municipalidad es que pese a ya no tener la mayoría en la participación de Rutas de Lima, es Odebrecht quien administra todavía los peajes, pese a que Brookfield tiene el 57% de la participación y Odebrecht se ha quedado relegada con el 25%. Si es que mal no recuerdo los datos, datos más, datos menos. ¿Qué sabemos sobre el tercer miembro de ese consorcio, SIGMA? Respecto a SIGMA también se están sugiriendo ciertos cuestionamientos de corrupción, pero todavía no se ha terminado de practicar o de establecer una imputación por parte del Ministerio Público. Igual viene siendo, según la denuncia de la Procuraduría, un movimiento, un intento por disfrazar la actividad criminosa de Odebrecht para continuar en la administración de los peajes de Rutas de Lima. El cargo es, sin embargo, lavado de activos. Ya no estamos ante el proceso de caducidad que anunció el alcalde Rafael López Aliaga, ya no estamos poniendo en duda la competencia de un tribunal arbitral, que además procede de la ONU mismo. Estamos ante un cargo penal diferente, lavado de activos. Sí, por supuesto. Él o lo que está denunciando la Procuraduría es un lavado de activos. Esto es una maniobra para encubrir acciones propias de lavado que estaría siendo protagonizada por esta empresa canadiense en favor de Odebrecht. Las denuncias tienen que ser planteadas de manera seria y teniendo elementos de convicción que así lo respalden, precisamente para poder garantizar derechos de defensa, imputaciones concretas y no desatinadas. Bueno, vamos a ver este caso. Por favor, quede usted comprometido para regresar, por favor, cuando hayan evoluciones de los casos de los que hemos hablado, por una parte el fundador del MRTA, el terrorista Víctor Polay, como también el del congresista Guillermo Bermejo y el caso de la famosa concesión a rutas de Lima por las carreteras con peajes en Lima. Por supuesto, encantado. Doctor Omar Hernández, muchas gracias por su presencia, que tenga usted buenas noches. Muchas gracias, don Fernando. Y que se repita su visita.